y ahora entonces vamos a mirar la belleza que se encontra en el museo de los ferros carileros tenemos que estar cuidado con el tren, que no pase, que no me atropee vamos a ver la historia de los trenes aquí en México ándale, eso era de Puebla, la historia la verdad es increíble seguro estaba a vapor, son increíbles ese tren a mí se quiere ir en todo el lado, ya quiere ser grande pero por favor, tiene 5 años, increíble es esa ira y ese es el tren, eso sí es gigante wow, eso se ve grande, vamos a seguir a ver lo que hay interesante eso, ándale, increíble y ese, eso sí, me gustaría muchísimo entrar en algo así me parece de ser en una de esas películas antiguas del Far West eso sí, me encanta una sombra de la antigüedad, oh me encanta eso era lo que se ponía en la serie en los ferros carileros interesante aquí, wow eso era lo que se usaba, interesante qué vestido elegante que tenía la gente en esa época el Faro Cali Nacional de México cuando veo esos tiempos me acuerdo de las películas del Far West o algo así quise empezar a construir una historia del Faro Cali ay, qué bien, Amy, muy feliz en madera esta es la revolución de la mujer ah, los periódicos de la época los Faro Cali que declararon la hueva de hambre ah, los documentos de la época ándale, qué bonito también eso ahí, tenemos un poco de estrés con Amy porque quiere irse en todo lado donde hay peligro también así son los niños lo que lo tienen, ¿sabes? hay que amarlo así como son mucha virgen esa estatua creo que ya estamos cerca ahí está, me acuerdo estuvimos aquí más o menos, decimos 12, 13 años atrás cuando se vivía en Guadalajara mi familia, la familia de Zahira se fueron por aquí a visitarnos visitamos a la Virgen de Guadalupe mi papá fue en un oxo y le robaron el pasaporte entonces pasamos todo el día con la policía me acuerdo ese día fue feo, pero muy divertido también y ahora regresar aquí me acuerdo cuando estaba mi padre lo extraño un poco, la verdad ya tiene una cierta edad y son muy lejos aquí hay muchas cosas venden muchas cosas lo que le gusta la religión cristiana aquí seguro se va a encontrar bien porque venden cosas muy preciosas oh, cuántas bonitas cosas ah, no puede faltar la música oh, esa tienda es grande, ¿eh? cuántas cosas que venden aquí increíble ándale la Virgen de Guadalupe está aquí estamos aquí adentro ándale me encanta la Virgen así es muy linda eso que es central hola amigo, ¿qué tal? cuántas cosas me encanta la Virgen de Guadalupe está aquí ah, papá Giovanni ¿cómo está, Petrón? venga no puede faltar comida aquí anda esta es una bolsitina el chancas con la farfalina ándale venden proteínas también ¿qué necesita de hierro? no he perso mucha masa aquí hay piedra ándale aquí viene la bolsa cuántas cosas eso es interesante creo que aquí en México esa es la santa muerte no soy seguro disculpe señor es nada más sin México ha dicho la muerte santa yo me imagino que sea como el sincretismo pero más que santa es como una dualidad ¿no? de la vida y la muerte parte del todo eso es lo que me gusta de México es un sincretismo de lo católico antigua filosofía de los pueblos nativos increíble esa mezcla así tiene mucho que aprender también de la historia antigua para ellos la muerte no era el fin sino era un paso para este parte de la vida aquí en México me encanta ¿cómo ve la religión? se fusionaron las dos y luego hay muchas culturas por ejemplo está la maya más o menos tenían la misma concepción teca o mexica más o menos tenía la concepción de vida y muerte y había otras culturas sintetizaron la religión cristiana y católica con la antigua creencia hay santos que son personajes como Pancho Villa piden San Pancho Villa pues por sus acciones en vida ¿no? y hay un santo que no es santo pero finalmente la gente lo pide que es del norte malverde entonces dice que es protector de los por aquí hay otro que yo he escuchado el niño Fidencio que era un personaje que curaba a las personas estaban enfermas aquí la religión se vive de verdad con corazón tiene amor por Dios por ejemplo la Virgen de Guadalupe es como una fusión de la antigua representación de la madre tierra Tonantzi entonces la gente si usted ve vienen las peregrinaciones al Tepeyac a rendir este homenaje a la Virgen de Guadalupe pero en la genética incluso de las personas todavía hacen la vocación de Tonantzi la antigua deidad que se veneraba entonces eso siempre filmo muy amable para la explicación muy interesante increíble esa explicación hola tengo que explicar dónde está mi familia vamos a ver otra vez no tengo idea de dónde está voy a ver por aquí pero había visto pasar Zahira y Emi cuando estaba grabando la interesante conversación con el señor pero no sé dónde se fueron bueno voy siguiendo buscando bueno la hemos encontrado ah qué bonita sí esa sí la Virgen de Guadalupe ahora sí estamos cerca el palacio ahí increíble de la Virgen por arriba no sé tiene algo mágico entonces sorpresas caminando ay aquí o no anda música increíble eso sí sabe trabajar bien qué obra de arte aquí hay la Michoacana y eso que es interesante ah te venden los pastés ah esa tienda no está mal ándale la playera que se ve también de noche cómo no está hecho así bufanda mexicana mira guau bienvenido no me acordaba que estaba así bonito guau no tengo palabra para describir todo eso que esa es una verdadera sorpresa caminando amigo amigo de sorpresa caminando que piensa de esas bellezas es así vale like me gusta me gusta sí son muy lindos es encantador por aquí verdad me recuerda mucho el arte de Italia tenemos muchas iglesias parecidas a esas vamos a ver cómo es para dentro wow qué bonito también los dibujos ahí arriba de la Virgen también aquí para arriba se ve la felicidad de quien la ha dibujado es increíble guau también esa iglesia parece que se está ahondando por abajo qué bonita escultura que han hecho en la iglesia increíble vamos a ver para dentro aquí se me acuerda de verdad la iglesia romana que tenemos en Italia esa sí me encanta me encanta esta parte no sé la verdad que santo es eso es interesante la combinación que tienes aquí también este lado has venido oh qué columna aquí qué hay interesante este dibujo qué hecho bien que es esa construcción circular es una obra de arte para mí con todo ese detalle de los vidrios no tengo que correrme porque es increíble que caiga en su ojo señora y dueña mía oye hijo mío el más pequeño tiene entendido que son muchos de mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que dieran mi mensaje dile que yo en persona la cifra virgen santa maría madre de dios el señor le preguntó muchas cosas juan diego regresó con la salud y su virgen diciéndole la respuesta que traía la señal para poder creerme le pedí la señal para que me creyeras y al punto lo cumplió que sea para mí porque ninguna persona de este mundo pintó no sabía que había también la historia no me acordaba de eso cuando me fui aquí bastante años atrás así es es mágico ese lugar como me encanta la entrada que padre tendría que estar aquí eso es lo que he entendido pero no la veo a ver si está ahí donde está la fuente no, no lo veo me he dicho de encontrarla aquí a ver si llega que padre que bonita esa escalera y las flores por arriba wow yo digo que también eso es una sorpresa cuántas sorpresas que hay a ver ahí estás ahí aquí están mis dos flores hola linda ¿qué tal? nosotros empezamos a subir y a ver cuántas sorpresas caminando que hay en ese camino aquí es tú dices que hay Cristo Rey esa es la estatua del Cristo Rey entonces me gusta me gusta ¿dónde ha puesto el like? ¿cuál sorpresa le gustó? también de aquí me gusta verlo aquí se ve seguro en toda su belleza como ole bien aquí así duro los zapatos de Amy se mojaron estamos esperando que se seque ella está corriendo aquí con zapato libero ahora empezamos a subir y subimos qué panorama de la ciudad lleno de belleza de seguro aquí hay una fuente vamos a subir otra escalera qué cactus muy padre qué belleza wow una escalera en el medio del verde belleza en las sorpresas caminando aquí se ve la iglesia de atrás estamos aquí te venden también agua fresca licuado un poco de comida y el panorama desde aquí vamos a subir aquí hay souvenir cuadro de la Guadalupe agua fresca y comida no puede faltar interesante aquí hay un panteón tipo yaca aquí está hay también un gato qué bonito que está el panteón aquí ah es cerrado por remordanización wow qué bonito de verdad es muy lindo no hay palabra para describir toda esta belleza que vimos hoy y la que vimos ahora está cerrada así es qué panorama increíble wow qué podemos cerer más qué padre me han dicho que está cerrando abajo entonces me voy rápido los jardines aquí increíble disculpe señor ¿dónde fue la visión de la Guadalupe? ah en este pasillo gracias aquí está el jardín qué bonita está esta parte y aquí fue la visión de la Guadalupe ah madre divina espero que me ayude en ese momento que la gente entiende que las personas valen más de todo el dinero del mundo hay que amar por aprenderse de la belleza que está en este mundo y aquí estamos se ve bien de aquí muchas cosas se van cerradas así fue qué padre ese reloj es muy bonito no hemos seguido cerrar el vídeo pero yendo a la cande entonces sí ahora estamos en el pueblo de la candelaria sé que hay una fiesta no sé si terminó todo ahora vamos a ver qué hay aquí estamos se escucha la música vamos a ver qué hay entonces ¿qué? ¿cómo anda aquí el pollo? eso es ándale hasta luego hay la música aquí sí le dan ¿dónde está la música? no está dentro de la iglesia no puedo creerlo la cande me sorprende la cande es una verdadera sorpresa caminando ándale oh mira de verdad ahí está wow no puedo creerlo carajo qué party increíble dónde está la familia ándale creo que va a ser los juegos no I pero no no yo no 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 Hola, buenas noches. Entonces, ¿cómo le parece la fiesta aquí a la Candelaria? Sí, ¿verdad? Para mí es un like. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sinceramente no creía que existía fiesta así. No, México me sorprende cada día más. Wow, qué fiesta que hacen aquí a la cama Pero así No lo he imaginado Entonces así es el día Y ya se terminó este vídeo Espero que te guste como me gustó a mí Gracias amigos de Sorpresas Caminando Sorprendémonos juntos Caminando la vida Hasta la próxima Gracias Gracias